bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bastante especial hoy me encuentro con una invitada de honor nuevamente patricia de virtual thinner que van a encontrar su canal en la descripción como estás patricia hola víctor cómo estás hola amigos cómo están todos muy bien muy bien y con la emoción ya a mil para jugar otra partida como la de aquella noche pero ahora en una pista totalmente nueva que ha desbloqueado nuestra amiga pati gracias a su nivel 5 alcanzado acá en el juego cómo te sientes patricia me siento muy contenta y sabes por qué vengo por más canaletas ya se me habían olvidado las canaletas no pero espectacular este juego verdad nos gusta mucho para la verdad que maravillosos son juegos sumamente interesantes me encanta estar con vos en este momento hasta ahora y la verdad que la ambientación es fantástica los gráficos todo realmente excelente y te tomaste la molestia de leer las reglas de la casa aquí están todas diviértete no corras respeta a los demás por supuesto y viste que abajo dice no se permite comida o bebida de fuera está genial genial pero bueno entonces ya estamos listos para ir a la nueva pista así que allí vamos haces los honores muy bien muchas gracias caballero aquí vamos wow está divino el lugar mira hola está muy genial pero a ver ya va ok genial si esto esto bueno ya esta es la tercera pista del juego que vamos a experimentar acá así que vamos a ver comienza comienza pati muy bien aquí comenzamos a ver la amarilla la de las canaletas esa misma era bueno aquí vamos eh con más suerte wow que paso ahí uy no tenemos canaletas no hay canaletas acá no hay canaletas no hay canaletas que bueno verdad no me había fijado viste otro tiro me toca no excelente si otro vamos bueno acá va esperad vamos a hacer los cálculos matemáticos allá va wow wow como aquella no tumbó la última viste excelente ok quiero ver algo acá porque la posición de la cámara me la cambió totalmente y no sé por qué bueno esperamos acá tranquilos ok vamos a ver si ok no me deja restaurarla a ver ya va ok vamos con la azul y me va a tocar así así que ok ahí voy wow wow strike 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 yo quiero hacer choque los 5 quiero hacer choque los 5 a ver ahí va eh excelente ahora tu turno felicitaciones caballero con cuál hiciste strike con qué color con la azul con la azul así que inténtalo a ver entonces vamos con la azul a ver si tenemos suerte va te tiene que ir mejor porque no hay canaletas no hay canaletas acá así que la verdad no tenemos pretexto ahora eh allá vamos wow 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 ok esta batalla va a estar más reñida 19 a 10 ok entonces a ver ya va me voy con la amarilla vamos a ver uy en todo el centro bueno un poquito a la derecha quedaron dos casi por dos casi eh por dos casi casi vamos con la amarilla nuevamente tú puedes vamos esa amarilla ay vamos vamos ahí va ahí va ahí va no no bueno qué pena no pasa nada no pasa nada bueno vamos con la azul ahora vamos a tomar carrera qué tal qué decís es un buen juego deportivo este vamos vamos excelente excelente uy siempre se va como mucho a la derecha no si sabes que tenés razón entonces vamos a tirar a la izquierda a ver ok uy casi uy una sola ok bueno pero vamos bien de puntaje no 26 31 que no sea tan aplastante por lo menos por el honor por el honor así que bueno vamos con la roja uy 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 ahí va ahí va oh bueno nada mal nada mal pero te queda otro tiro no muy bien si vamos oh mira mira quedó la del centro esos tiros son bien difíciles cuando te queda uno en el centro totalmente son bien difíciles ahí va ahí va eh con la roja bueno es que yo me compré el lado derecho ese lado derecho es mío yo creo verdad que sí uy bueno quedaron tres ok pero mira el puntaje 38 35 vamos ahí eh vamos ahí muy bien ahí vamos cuántos amigos hay hoy tomando algo viste oye si ahorita quería echar un vistazo por allá a ver si pedimos algo será bueno yo quiero una margarita dulce te has dado te has dado cuenta que hay más gente mayor en este escenario sabes que tenés razón será porque no tiene canaletas será oye dos nada más no puede ser vamos con la azul ay no ahí va ahí va ahí va bueno 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 la próxima se siente genial se siente genial sí viste cuánto hacía que no jugaba al bowling la verdad increíble es esto un montón ay qué buena los cinco los cinco los cinco los cinco excelente qué bueno qué bueno vamos a ver entonces me voy con la amarilla nuevamente ay no ahora yo me agarré a la izquierda oh uy 48 48 uy vamos empatando ajá ay otra vez la izquierda no puede ser ahí va ahí va ahí va bueno muy bien aquí vamos vamos a acomodar la pista a ver espera que la corro un poquito ahí está ahí vamos uy esa sí fue duro con bastante fuerza y ahora lo difícil va a ser justo invocar a esas dos no qué decís ahí va va sí no 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 pero aquí justo justo tiene que ir ahí justo tiene que ir ahí ok ok vamos a ver ahora azul wow ok a ver si la puedo ay pero es que esa izquierda ok 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 wow wow sí ¿dónde estás? choc a los cinco eso cinco vamos muy bien felicitaciones ok ahora sí mientras voy a ir a ver qué hay por acá atrás ok como que me senté acá y todo ¿hay tragos ricos allá? ¿hay ricos tragos? ¿estoy sentado o no? a ver no no veo nada bueno en realidad bueno ay vamos va a ver 62 a 59 wow ahora lo vamos a ahí vamos vamos a agarrar esta azul mirá me encanta el color de esta vamos a a darle suerte 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 allá va le rompí el piso yo creo me van a echar de la pista ok me voy con la amarilla a ver a ver vamos wow bueno queda otro tiro a ver y te quedaron mirá uno al ladito del otro así que ahora con esa amarilla vas a tener suerte bueno esperemos vamos a soplarla ahí vamos ay 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 mira va perfecta esta va 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 wow así bien super super genial oye nos va mejor aquí en Hawái si ¿no es cierto? totalmente y después nos vamos un ratito a la playa pasamos por el barcito tomamos un trago y nos vamos a la playa a ver vamos a suerte suerte con la roja ahí va ahí va vamos pati vamos pati ahí va 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 6 8 7 9 nada mal vamos a agarrar otra roja ahí va roja totalmente no 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 bueno 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 no estuvo tan mal no estuvo tan mal no estuvo tan mal amarillo a ver mi amigo vamos a ver wow no por una por una no eso es injusto totalmente vamos a ver esta si va a estar difícil a ver tú puedes tú puedes a ver ya va wow ay no mira mira no qué mala suerte bueno pero venimos muy bien mira venís 97 a ver si podemos hacer un bueno y va dale con la uy qué buena estrellitas choquen los 5 choquen los 5 estrellitas acá esta qué buena caballero su turno 86 me estás alcanzando ya bueno vos esperame vamos con la roja el color de la pasión ay ya va qué hice dale ok vamos va bien va bien va bien va bien ok pero ahí te quedaron prolijitas mira otra vez la roja me parece muy bien apuntarle a la izquierda está complicado no vas a ver que no dale yo creo que ay no ay ay no bueno ok ya está por terminar el partido está por terminar el partido sentiste el ruido es fantástico el ruido que hace sí sí es impresionante está realmente acá jugando el bowling esto es increíble totalmente ahí va no 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 bueno no importa no importa no importa mirá tenés una coronita tenés una coronita que vas ganando no ah sí pero 10 puntos nada más de diferencia así que bueno vamos a ver ay vamos fuerza no puede ser agarra más a la izquierda amarilla creo que tenía más suerte con la amarilla hoy a ver la amarilla a ver no se me fue a la derecha no 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 eso es injusticia totalmente bueno pero por lo menos ganador de esta noche y alcancé el nivel 4 tienes más nivel que yo pero ya te estoy alcanzando en el nivel felicitaciones gracias gracias por favor bueno yo creo que nosotros nos vamos a ir a tomar unos tragos allá atrás y vamos a escribir el video para me encantó para charlar ¿qué te parece? me encantó me encantó así que nos vamos a tomar unos traguitos acá ok vamos a estar acá a ver con los compañeros aquí y ah bueno aquí se vino uno vamos a ir acá que hay dos acá acá tenemos mira tenemos nuestro lugarcito acá tenemos nuestro lugarcito exactamente bueno con esta victoria y con esta noche tan genial que bueno siempre me la paso agradable acá en este juego con Patricia de Virtual Dinner como siempre les digo en la descripción van a encontrar el canal para que puedan unirse no olviden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y pues Patricia un placer Héctor haber jugado contigo muchísimas gracias por invitarnos y la pasamos re lindo muy divertido siempre muy divertido y bueno vamos a ir explorando todas las nuevas pistas que tiene este juego así que vamos a seguir trayendo estos retos acá al canal y al tuyo también por supuesto me encantó son fantásticos choque esos cinco amigos otra vez porque ganó ¡exa! claro que sí bueno amigos nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!